Aunque se hagan así no te vas a matar, vos naciste, vos naciste, ah que así que existe, pero ahí no porque ya no hay fuego, yo le digo a este, es que no se te va a ahumar Leo porque vos naciste, hay que hacerle llamita porque el hombre es que la tira en la llama, el hombre es que la tira en la llama, el hombre es que la tira en la llama, el hombre es que la tira en la llama, mire está bien tostadita, mire quemadita, todo, pero ahumada, huélala, huélala, no, nada, literal nada, Habla de quien, la de quien es, la de cama, no, no sale, esa, es la del diablo, no, no, porque no van a eso, o sea que se le ahuma aquí, a las mujeres se les ahuma la tortilla así como está esa, pero si un hombre la pone en el humo, en el fuego, no se ahuma, se le puede quemar así, tostadita, pero mire, nada de humo, probala, Ah, pues si funciona eso, no, son macho, no, son macho, son macho porque no se ahumó, puedes hacer la prueba aquí, y si se me ahuma, soy mujer, si, ya se ahumó, ya se ahumó, ya se ahumó, ya se ahumó, no se ahumó, no huele a humo, no, si huele a humo, Y vos querés ser macho, o mujer, pues, estás peleando, estás peleando, estás peleando porque se ahume, ¿A dónde le pongo? ¿Por qué crees que estoy tostadita conmigo? Yo le voy a poner el agua, porque yo voy a pegar a la tía, ya se ahumó, vamos a ver qué onda, 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 ya no, Como ves con estos lentes, sapo, se me ahumó, se me ahumó, se me ahumó, ya lo dejo, no veo, yo no veo, yo por el humo, porque ya me rían, no son, Yo no miro bien, ¿Dónde lo compraste? 6 dólares, papá, ¿Cuánto? 6 dólares, ¿Quién miente ahí? ¿Quién miente? ¿Cuánto vale eso? O sea que a mí me están bajando, mamá, yo, obvio, divino, lo le estaba diciendo, pero usted no hizo caso, así que ahí ve usted, Póngase eso para ver clarito, y póngaselo, y es, si tiene protección, fíjese, bastante, mire, y mire, son bien cómodos, ¿Qué? Pero ya será al original. Porque al mí me va a que el pama que venía en la noche cuando hablé en el hospital porque no me lo veo. Ah, bueno, eso sí va, de verdad, pues. Si, hay que protegen por el sol en el día. Es que hay que tener dos, como los de cama que son transparentes y los tuyos. No, 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 no. Pero sí me protegían del humo ahorita. Eso sí sirve más Henry, para que maneje. Porque, le cuento un chiste, le cuento un chiste. ¡Ay mujer! ¡Ay mujer! No no, no, no está humada. seguramente entonces si se une y por que esta legrada porque esta te queda molesta huele 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 yo te puedo decir que no verdad es que tortíala tortíala pues mira no no se me ahumó es hombre esta chula si se me ahumó mejor se me ahumó no es el abuelo ahumado ah pues no y la tuya y por que es eso usted por que a uno se le ahuma a otras no 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 es un decir porque ya vimos que si pero no es como mito entonces si la una y se te va ahumar ya vas a ver no es que al menos hay mitos que obviamente eso lo que la la gente de antes lo decía pero este si es verdad porque los hombres no se son como incógnitas ah que se te va a caer hombre pero asi como los mitos de las embarazadas que va a ser niña que va a ser niños comprobado comprobado que si es reales porque ustedes escucharon a aquí lo que no sabía dijo se te se le va a ahumar dijo es que vio que estaba en el melufuaje esa estaba en la pura ahumazón y esa todavia se va ahumar y no pero por que dice el que a el si se le ahuma porque las mamas se las siempre se las yo las he visto que a las tortillas ahumadas pero que a ella ella las he hecho y pruebe usted que a mi abuelita no se le ahumaba a mi madre no se la ahuma con que yo se un mito que cuando las mujeres estan embarazadas no pueden pasar un alambre es que esos mitos digo yo seran ciertos o no también como ir al huerto ir al huerto dice que si uno va al huerto con el periodo dice que se arruina todas las cosas todas las cosas yo hoy pase ahí no también cuando hay sandilleras cuando hay sandilleras siempre dicen eso que las mujeres ya hemos andado así papi yo hoy pase ahí no pero adentro y fíjate que yo creo que lo de las sandillas es cierto porque cuando no hemos ido nosotras las mujeres de a hacer todo ha salido cosecha buena y cuando hemos ido nosotros no asi estaban las parras de tomate se han sembrado otras parras de tomate que estan bien frondosas una becha asi esta aguantando el humo papi pero pongamole una vayas y lo pruebelo asi no se va a desperdiciar no se va a desperdiciar no se va a desperdiciar pero ya todo el mundo comio ya todo el mundo comio le picó mucho no le toques la tortilla a la mexicana ay dios donde esta la mexicana ah esta comiendo otra vez otra vez esta comiendo otra vez esta comiendo la mexicana se enoja que agarra mas pajero ah vaya ya lo esta siguiendo don Johnny escucha chugas el humo sigue el mas pajero donde el se va a poner allá va siguiendolo ve la prueba de fuego ahora si no hay para donde se va a ahumar si o no si se ahuma si se ahuma digalo que misterio va a ser son mitos de la gente si se ahuma se ahuma dicen que si un hombre tiene un billete no se quema es de esa mujer si es chichana usted una y una mujer la otra ajajaja yo ya lo hice es que no hay si hay si hay quien dice que no denme una tortilla lo estan viendo es que no lo hacemos por el mito lo hacemos que queremos salir de nuestras dudas traigan una voy a tirar yo como mujer ay no mami tiene que ser una que haya nacido es que todas nacen mujer pero pero varias jajaja la gente no te ha pensado como mujer yo no yo lo voy a probar voy a hacer una y otra tortilla yo no yo no he hecho eso ya se me vean a mi ustedes me vieron a mi yo porque las te volteo a ver quien la quiera volver a ver a los beles a donde la pongo es que no huele a un no huele a un vamos a terminar no nada ahí está la mía ya puesta no tiene humo la mía no tiene humo yo voy a decir la verdad si huele o no huele yo ya puse la mía yo ya puse la mía y a que hora le doy que vos pareces humo hombre ah pues no le queda que la agarra ay jenny esto hay todos ah miren papi al más pajero sigue el humo ve allá hay dos ve allá va el humo al mela al mela al mela porque no está aquí no está aquí ahorita es que no lo ves choco parate ahí vamos a ver es verdad que el misterio es sí oye aquella le doy vuelta le doy vuelta le doy vuelta le doy vuelta mentirosa si no está ahumada huela a tostadito vaya gordomelo a tostadito saca esa saca esa esta es mía uy papi esa es mía huele a humo esa es mía huele a humo huele a humo hoy o no este es de la iose no hombre esa es mía una tía pues murica la mía esta adolescencia muchas más es que no la toque por no la toqué ¿y quién la puse? pero no la moví ajá, no la moví yo no la pusiste en mi voz, verdad solo la tiré, pero no la moví no, huele a la a la raza de chancho ¿por qué me la estás tocando? ¿y por qué me la estás tocando? no me la te tono y esta quicha me la estaba tocando es que le estás tocando a ver es la de la Jocelyn es la de la Jocelyn ¿ahí está la mía? mira si sí o no ahora sí, mira la toqué ¿y cómo es eso? ah pues si soy mujer si soy mujer no, no, no yo te la saqué pero yo la toqué primero ¿y cómo es eso? si no es mujer es algo de explicable hasta verde se le hizo la tortilla no, no, no ¿y la tortilla se hume? esa es la mía, si está ahumada porque yo me quedo así el hombre es bien fácil ¿por qué? la del hombre no huele es por la mano es que es curioso la de ustedes llegue, llegue y la de nosotros no llegue ah, oílo el que se le paran las moscas va a creer estamos hablando de tortillas ah, no no, no, no y para qué la voy a oler no vaya, vaya a creer tira otra ya valieron más así es que yo voy a empezar a usar pero explíquenos cómo es eso es un misterio es un misterio sin resolver en cualquier parte del mundo es curioso todo esto aquí no se trata así en México